Hola, en este video vas a aprender cómo coser un bikini top que puedes usar de 17 maneras diferentes. El patrón viene en 4 tallas y está listo para imprimirse en casa. En la cajita de descripción te dejo el enlace en donde lo puedes adquirir. Lo primero que hice fue medir el cuadrito de prueba de la primera hoja para verificar que mida lo que dice ahí y tener la certeza de que todo se imprimió correctamente. Después, para tener el patrón completo, simplemente uní las hojas. Primero recortando la parte inferior de cada hoja por debajo del recuadro gris y después poniendo la letra A con la letra A juntas, B con B y así sucesivamente uniéndolas con cinta. Y listo, tendremos el patrón completo y podemos seleccionar la talla en la que queremos coserlo. Para el mío, usaré la talla mediana y la calcaré en un papel nuevo para mantener mi patrón original intacto por si más adelante quiero coser una talla diferente para alguien más. Pero si tú vas a usar solamente una talla, puedes recortarlo directamente de tu patrón original. Al terminar de recortar, mi patrón se vería así. Y está listo para cortar en la tela. Utilicé 80 centímetros de licra de nylon que es especial para traje de baño y corté cuatro piezas de la misma tela con mi patrón. Dos servirán para el frente y dos para la parte de adentro del bikini. Y para el tirante que va debajo del busto, corta una tira de 4 centímetros de ancho por metro y medio de largo. Tomo dos de las piezas y pongo los lados buenos de la tela cara a cara y sostengo con alfileres. Voy a coser las orillas de ambos lados y el pedacito de la parte superior. Selecciono la puntada para telas stretch que en mi máquina brother aparece como el número 3 y parece como un zig zag chiquito. La programo con un largo de 4 y coso a un centímetro de distancia de la orilla. Con esta puntada no es necesario rematar el principio y al final, pero si usas otra puntada como la de zig zag normal o puntada recta, sí es recomendable que remaches al empezar y al terminar tu costura. Al terminar de coser un lado, continúo con el otro de la misma manera. Y termino cosiendo el tramo de la parte superior. Después recorto las esquinas de esta manera para que cuando volteemos las piezas al derecho no se amontonen las costuras y se vea todo más plano y más bonito. Hago lo mismo con las otras dos piezas de tela para tener ambos lados del top cosidos y viéndose así. Luego volteo ambas piezas al derecho. Si quieres agregar copas o relleno a tu bikini, este es el momento, dicen, de insertar las copas por la parte de abajo. En mi caso yo lo voy a dejar sin relleno y lo que uso cuando no quiero que todos a mi alrededor se enteren de que me dio frío son estas copas de silicón que no traen pegamento, sino que se adhieren a tu piel con el calor del cuerpo. Ya las he mojado sin problema y te dejo el enlace en la cajita de descripción si las quieres checar. El siguiente paso es pasar una costura con una puntada recta a un centímetro de distancia de la orilla en la parte de abajo. Hago esto en las dos piezas del top viéndose así. Y ahora para formar el túnel donde pasará el tirante por debajo del busto, voy midiendo de abajo hacia arriba 2.6 centímetros o alrededor de una pulgada por toda la orilla en ambas piezas. Ya que tengo esta línea marcada, doblo la tela de forma de que la orilla de abajo toque por arriba de la línea que marqué y la voy sujetando con alfileres. Después de hacer lo mismo en las dos piezas, es hora de coser usando una puntada de zigzag que en mi máquina viene marcada como la número 4. Para el largo de la puntada selecciono 1.8 y para el ancho le doy 2 milímetros. Voy cosiendo con cuidado por toda la orillita que se sujetó con alfileres y rematando al principio y al final. Al terminar por el frente se vería así. Y por la parte de adentro, así. Ahora para coser el tirante lo puedes doblar a la mitad y coser a un centímetro de distancia de la orilla para después voltearlo. Pero a mí la forma que me gusta más es doblando un centímetro de cada lado hacia adentro y después doblando a la mitad como un sándwich de esta manera. Puedes ir sujetando con alfileres o si lo quieres hacer aún más rápido, estas dos preciosuras hacen magia. Al pasar la tela a través de la primera herramienta que es para hacer bies, esta va doblando las orillas automáticamente. Después inserto la tira de esta manera en el prestatelas para bies y este va a ir acomodando la tira dobladita por la mitad mientras vas cosiendo. Así que ya no hay necesidad de colocar alfileres por toda la orilla. Selecciono la puntada de zigzag normal con un largo de 4 y un ancho de 4 y comienzo a coser toda la tira de orilla a orilla de esta forma. Al terminar se ve así. Y ya solo doblo las puntas para terminar con una costura recta. Corta el exceso de tela al ras de la costura que se hizo y terminadas las puntas se ven de esta manera. Pon un seguro en uno de los extremos de la tela para que nos ayude a pasar la tira por el túnel que cosimos en las piezas del top de esta forma. Y así tendrás terminado tu top nuevo. Si quieres aprender las 17 diferentes maneras en las que los puedes sujetar te dejo el enlace de ese video en la cajita de descripción. Recuerda que todo lo que imagines lo puedes crear y en tus manos tienes el poder de hacer visible lo invisible. Si aún no te has suscrito no te vayas sin darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que te avise YouTube cada que haya un video nuevo. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este video con todas las personitas a las que creas que le puede servir. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye!